Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a The Evil Within. ¡Vamos allá! Continuamos con el capítulo 4. Destruir estatuillas de diosas para conseguir llaves de taquillas. ¡Ah, el hospicio! ¡Sí! Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, ¿eh? Ojalá su hermano no sea tan idiota. Haciendo más de... de Hell. Mantener espacio. Vale. Esto cambiamos. Lado tenemos la pistola. Aquí no hay nada. Bueno, esto me va a dar correr, como siempre. Por favor, respire. Esto se rompe. No. Vamos a revisar la casa esta de aquí a la derecha. ¡Oh, Dios! No tiene pierna. Es un fantasma. Aquí hay algo, no. A ver... Venimos con cuidado. Un poquito más de gel. Es fácil pasar. A ver... Ahí hay gel ahí encima de la mesa. Debemos encontrar a mi paciente, Leslie. Vamos full balas. O sea que vamos a tirar de pistola. Esto es para escondernos. Medicina. ¿Y qué hay aquí? Un documento. Nota de un lugareño. Se han llevado a Norman. De repente dejó de gritar. Todas las noches escucho gritos. Sé que si no sigo escondido, seré el siguiente. Vale. Nada más. ¿Me puedo llevar si acaso la botella? Por si veo alguno. Para despistarlo. Y nada más. Es que aquí... Sí. Aquí está también. Para cuántas cerillas. Tres. No tenía ninguna. Ah, el fantasma ha dejado gel. Vale. Vale. Cuidado que no haya trampas. Ni nada de parecido. ¿Esto qué es? No parece que se le pueda pegar fuego. Ni nada. A ver. Se cansa incluso antes de... Tenemos que irnos. Sí, bueno. Pero lo primero es lo primero. ¿Esto qué es? Diario de Sebastián Castellano. Febrero de 2005. Casi matan a Mira esta tarde. Le disparó un sospechoso al que andábamos persiguiendo. Tuvo suerte de que yo estuviera allí. Se pondrá bien. Pero verla sangrar de esa forma, pensar que iba a perderla sin haberle dicho lo que siento por ella, ha sido insoportable. Creo que ella siente lo mismo. No se puede negar que entre nosotros hay algo. Sé que va en contra del código de conducta, pero necesito hablarle de mis sentimientos. Solo espero no meter la pata. Vale. Otro documento. Recogemos. Y podemos volver. Vamos a salvar partida y a ver si puedo abrir algo. Adiós, ¿no se salió en la cama? No. A ver si puedo abrir alguna taquilla. No sé si tengo llaves. Creo que sí. Adiós. Tengo cuatro llaves Vale, más gel Cinco mil Cojonudo Cuatro virotes Pero como voy lleno Virote inmovilizador Es como de hielo Parece Virote para la besta agonía que inmoviliza temporalmente enemigos Salvo algunos de ellos, los enemigos se destruirán Tras quedar inmovilizados Ah, vale, vale Supongo que los jefes no No se destruyen, evidentemente Y más gel Vale, veintiún mil Vamos a mejorar Es una medida que no pueda correr aquí No, aquí en el Hay otro cartel de missing Valerio, desaparecido Doctor Valerio Jiménez Propietario del hospicio de Elkriver Fue visto por última vez cuando conducía hacia la ciudad Vale No habrá nada de quieta, la verdad No Claro Vamos a mejorar Lo del correr Por ejemplo Duración del sprint Es que es penoso Barra de salud Daño cuerpo a cuerpo La recuperación de jeringuilla De armas Multiplicado Aumenta la potencia de fuego Inflige más daño Hostia, es que esto está bastante bien Vale 120% Y por recarga Capacidad del cargador También estaría bien Solo son mil puntos Impacto crítico Hostia Pues esto sí Vamos a meter Que sea en punto Y de reserva Vamos a aumentar El número de cerillas Tengo en 7 Aumentarlo A 10 A 15 No, no más La cantidad de jeringuillas Que puede llevar Granada Pirote de agonía Vamos a aumentar Esto también La cantidad de De escopeta La cantidad de munición De pistola Y aquí de agonía Si la carga explosiva Aumenta el daño Afecta lo mismo En un radio de 3 metros La vestida del daño Se verá reducida Cuando mayor sea La distancia de explosión Virote de cegador Virote de arpón A partir de nivel 5 Bueno Daño de fuego Y el virote explosivo Esto ciega Durante más segundos En lugar de 4 7 Hombre Pues esto me viene Vamos a aumentar El tiempo de cegado Y ya con 2.000 Poca cosa La cantidad de granada Solo son 500 Cadencia de tiro Paso Tiempo de recarga Bueno Luce medio segundo Solo vale 500 La precisión Nada Y en físicas Nada Ya no me queda Vale Guardamos partida Y nos vamos por el espejo Ah No me deja guardar Uy Que bien Que es que No ha salido Esto ha salido raro Está todo en blanco y negro Ah Mira Fragmento del mapa 6 Esta Es que yo creo Que estaba cerrada Lo he recogido Porque me ha salido El mensaje De recoger Si no De que Aquí nada Muchos pacientes nuevos Y ni una sola Entramos ¿Entramos? Espacio a recoger Que hay por aquí Joder Ramento del mapa 7 Bien 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 Al menos de vida de olla El juego este No tiene buen aspecto Cuídese mucho ¿Vale? Joder ¿Y esto? Paciente encontrado Encontrado a uno de los pacientes desaparecidos Su cuidador estaba muy preocupado Ya se ha dado con el paradero del paciente desaparecido el martes pasado Estaba escondido en un estudio de fotografía El doctor Valero Jiménez considera que ha sido gracias a la voluntad de Dios Vale Vale Ahora sí me deja guardar Vamos al espejo Tenemos que ir Sí, sí Ya vamos No, no, no ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¿Ya nos has visto? A ver, yo tenía una botella Que ahora me vendría bien. Pero no sé dónde está. Con ese tío mireando para acá no voy a ir. A ver, por aquí arriba. El doctor está contigo. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? ¡Calla! Tenemos que irnos. Para aquí, yo creo que no hay nada más Vamos a apagar la luz Vamos a apagar Tapar los dos A ver qué ruta sigue Parece que viene otra vez para acá Pues llevo un hacha, ¿eh? Si lo puedo pillar por la espalda Sí, sí, yo creo que sí Me da tiempo, me da tiempo Vale, muerto Espacio, recoger Vale, un hacha Bueno, nos vamos a quemar Todo a su debido, tío Arrancar Destaparlo todo Vale, munición Y yo creo que aquí ya no queda nada más Sí, al menos más que hemos mirado Taparlo todo Calla, calla Tranquilo El doctor está contigo Calla, calla Tranquilo Doctor No, no Valerio Soy yo El doctor está contigo Este es mi hermano Este es mi hermano Valerio El primer médico del ES Hay que tirar Destaparlo todo Eh, ¿qué está haciendo? ¿Muerto? ¿De una? Sí Ah, el hachazo La habrá quitado un montón ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pica? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pica? ¿Me pica? Hospicio, dulce auspicio ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? ¿Sin nada más? Imposible Imposible que Rubik Ah, ¿hay llave dentro del cuerpo? Sí, corta Sí, corta Usa espacio ¿In Ryanias ¿Cómo puede haberlo hecho eso a Valerio? ¿Por qué? 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 Vale pues en principio aquí diría que ya está, no hay nada más por aquí, ni por aquí. Toda la cocina es que hay cosas, pero a ver hemos bajado por ahí, esto, nada de nada. ¿Más medicina? Bueno pues si estoy lleno, como me falta un poquito de vida, vamos a usar una y cogemos esta. ¿Leslie? Viene de fuera. Sí, sí. Es toda la calle. Aquí tenemos más gel. Una mierda botella. A ver, aquí es la cocina. Tenemos cerillas. Más gel. Y ya está. Ahora más para afuera. Avíseme cuando haya acabado con ellos. Adiós. Que me ha visto. Vale, dos tiros muertos. Qué putada. Vamos a bajar con la otra botella, a ver si está puesta. La cocina, ¿no? Joder. La que tiene aquí liado. Vamos a quemar. ¿Arderán todos? Arden dos. Arden dos. Si hubiese ahí algo. Uy, un hacha. Vámonos. 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 Vámonos a la casa esta. Habíamos dado mucha vuelta. Vámonos. La venimos con cuidado. Vámonos. Vámonos. Vamos a recoger. Botella. Ok. Otra botella más que no me interesa. Más cerillas. ha bajado por ahí así así se dispara bueno, 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 bueno aquí tenemos esto, que ya vamos llenos acerillas y balas de escopeta que también voy lleno por lo demás no parece que haya nada más aquí vale punto de control vale, balas de pistola esto no hay ningún documento, no voy a coger botellas gracias a Dios el doctor Jiménez está aquí, cálmate espere, doctor, creo que viene alguien hay algo cálmate da miedo vale está, bro mira, queda algún lugar seguro no lo veo muy probable mira que he llevado al hacha y de un hachazo ha muerto no puedo salir no puedo tenemos que irnos por aquí no puedo escapar no puedo ok, bien los hay invisibles y de un hachazo y de un hachazo 300 botella vale vale, vámonos y esto de aquí parece ah, no, es una sombra ya no están las escaleras debemos estar todos perdiendo la cabeza 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 ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Rubic! ¡Eres tú! ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! Vale, pues no le sigo. Lo que tú quieras. ¿Está aquí? No tiene nada esto, que no ha gastado nada. ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? ¡Coño! ¿Y esto? Eh, no, como si no... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! No tiene fin y te vuelve aquí. O sea, estás obligado a tirar para adelante. ¿What? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿dónde estaba el interruptor? ¡Ah, aquí! ¡Ah, aquí! Una granada. ¿Esto tiene un cuerpo? No, si me puedo subir aquí. A ver... Claro, ahí hay fuego también. Esto lo puedo dejar. ¡Oh, sí, 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 sí! A ver... Ahora creo que sí. Venga, va. Esta va a sacar la escalera esta. Y este Lo pondremos aquí mismo Aquí tenemos otra trampa Para que se la coman Aquí hay otra A ver What? ¿Nordéis? Joder, que mierda Buah, vamos a espiar a todos aquí Ah, va, a venir No, 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 no No jodas Ya va Mi cabeza No, me he caído Mierda No se va todavía no de cristales Ahí está Con una acería Conseguí matarlo Ah, está vivo Va, pistola está Tober Vale Recuperamos algo de balas A ver Que no me una mierda A ver si puedo desactivarlo ahora Uy, que justo Punta de control Esto está cerrado Aquí tenemos Un munición de pistola What the fuck? Mierda, a correr Mierda, a correr Mierda, a correr No sé si voy a poder matarla Vamos a ir donde estaba ella Joder Joder, con el cansancio Mal momento Cierto Mierda, con el cansancio ¿Qué pasa? ¿En serio me mata de una? ¿Lo quema o no dan nada? ¿Cuántos virotes? ¿Qué pasa? 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 ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Arde! ¡Arde! ¡Auch! Llego, 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 llego. ¡No me lo creo! ¡Lo he logrado! ¿Y ahora qué? Esto está cerrado. ¡No me lo creo! ¡No! Bueno, capítulo 4 completado Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego amigos